Hola, muy buenas. Hace unos días he pedido a PC Componentes este pack de batería que en principio me va a servir para llevar energía acumulada extra en la bici para poder utilizar durante bastante tiempo el GPS y obviamente pues cargar el móvil, etc. En principio me ha gustado porque tiene un precio muy muy interesante comparado con la compra que había hecho antes de Al Xtreme me ha costado alrededor de 22 euros en una oferta puntual que había estos días en PC Componentes. Vamos a hacer el unboxing y os voy a ir contando un poco las características de esta batería. Lo primero que vemos cuando abrimos la caja es el propio pack bueno, yo lo llamo pack pero es una cajita como veis con un diseño bastante chulo y vamos a revisar un poco sus características Lo primero, la parte frontal, tenemos dos salidas USB estándar una de 2,1 amperios y otra de 1,2 amperios Según las instrucciones, la salida de 2,1 amperios es adecuada para cargar tabletas tipo iPad, etc. que tienen una necesidad mayor de intensidad de corriente para cargar su batería y la otra entrada es adecuada para cargar cualquier tipo de teléfono móvil o dispositivo de ese tamaño con una batería más pequeña Ambas dan, obviamente, según el estándar USB, 5 voltios al igual que el conector intermedio que es un mini USB y que es a través del cual se carga todo este pack de baterías Es curioso, a mi entender, que se cargue a 5 voltios por ejemplo, conectándolo a un ordenador normal o a un cargador USB que tengamos de otro dispositivo y que también entregue a su vez 5 voltios Obviamente debe llevar alguna electrónica interna que posibilite esto Otra cosa que también me ha gustado es que según las instrucciones la electrónica interna que lleva esta cajita detecta también el consumo del dispositivo que le conectas para cargar con lo cual, si le conectas dos teléfonos aunque esta salida es de más intensidad digamos que bajaría su intensidad para no estropear el teléfono Autodetecta las necesidades de consumo del dispositivo que le enchufas Por otra parte, y también uno de los motivos por lo que lo he comprado es porque se carga a través de un conector mini USB y se carga también a 5 voltios con lo cual, se podría cargar eventualmente también en la propia bicicleta y utilizarlo como acumulador para la dinamo de buje Voy a quitarle el plástico de protección porque creo que lo tiene y creo que esta carcasa es muy brillante y muy chula efectivamente No sé si podéis apreciar en la cámara el brillo Bueno, aparte de esto en la parte frontal tiene esta batería que yo inicialmente creí que estaba dibujada pero no es increíble pero tenemos aquí un botón que nos permite conocer la carga de la batería en este caso veis que indica que está completamente cargada he visto que mientras se está cargando nos va indicando el nivel de carga que lleva hasta el momento parpadeando digamos que en la zona por donde va cargando si está cargando al principio va por aquí y si está casi cargada parpadea la última banda es muy interesante y es la primera vez que veo un efecto de este tipo porque parece que está totalmente integrado en la carcasa lo cual me ha gustado también bastante y bueno simplemente comentaros también que trae adaptadores para todos los tipos de teléfonos obviamente trae para los dispositivos Apple bueno para los dispositivos Apple antiguos porque ahora ya tenemos en los nuevos iPads y en el nuevo iPhone y en el nuevo iPhone el Lightning y esto obviamente no es Lightning es el conector de 30 pines de toda la vida de Apple en mi caso utilizaré únicamente este que es el micro USB para los teléfonos actuales Android y este que es el mini USB que sirve para conectarlo en su conector frontal y cargarlo de esta forma por otra parte en la parte inferior tenemos el cable que simplemente es un cable USB por una punta y pues el tipo de conector de alimentación por la otra para cargar el dispositivo lo conectaríamos de esta forma a la batería por aquí y a un cargador USB por el otro lado he visto las instrucciones que necesita una fuente de alimentación de como mínimo 800 mAh para que esta batería pueda cargarse yo he probado con un cargador de un móvil normal un cargador chino que tenía por aquí y carga perfectamente con lo cual en principio casi cualquier cargador nos tendría que servir si no un conector USB de un ordenador que esté bien alimentado también nos serviría y bueno por último simplemente como ya estáis viendo que tiene todos los tipos de conectores este sería el conector de alimentación ultra delgado para los teléfonos Nokia tradicionales y la verdad es que por aquí tiene otros este creo que es de los One Touch Easy recuerdo que tuve un teléfono que tenía este conector de alimentación creo que era Siemens o algo así y los demás pues supongo que será para otros modelos que la verdad es que los desconozco en principio nada más voy a probar a cargar el teléfono varios días desde esta batería únicamente para comprobar realmente la capacidad que tiene y cuántas veces es capaz de cargar el teléfono os contaré a través del blog los resultados de las pruebas y cuando lo utilice para salir en bici que es realmente el motivo de la compra pues también os iré contando un poco las experiencias que voy teniendo y si estoy o no satisfecho con él hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.